Después de la tormenta viene la calma, y parece que el momento de plenitud, le ha llegado por fin a Rosa Benito. La colaboradora de Viva la Vida se sentó en calidad de entrevistada en el programa de Tony Moreno, donde se abrió en canal, e hizo balance de todo lo que había sucedido en su vida a raíz de la muerte de Rocío Jurado. Conflictos familiares Es cierto que desde que la más grande falleciese hace 12 años, la familia ha pasado por varios baches, de los que han sido testigos, los platos de televisión. Rocío Carrasco ha sido el punto de inflexión en la mayoría de ellos, por lo que la presentadora no dudó en preguntar a Benito por lo que habría provocado este mal rollo, a lo que la colaboradora contestó. No sé lo que ha pasado. Se dice continuamente que la familia está rota, yo creo que la familia no está rota, mis hijos se hablan con mi sobrina, hablo con mi cuñada Gloria, yo voy a Chipiona, y estoy con la familia de ellos. O sea que la familia no se ha roto. Si Rocío se ha querido apartar yo la respeto, tenemos que respetar lo que cada uno quiera hacer. Rosa Benito estaba imparable, y la sinceridad se apodere de ella. Tengo un nieto con dos años y medio que no lo conoce, y me pregunto por qué, no le hemos hecho nada que yo sepa. A mí también me duele, que yo tengo un nieto, y no le conoce. Pero bueno, lo respeto, y añadía. Yo creo que todos somos adultos y todos podemos hacer esa llamada. Si ella me necesita yo estaría ahí. Tony Moreno quería conocer los verdaderos motivos del distanciamiento. Y preguntó, si la herencia estaba detrás de la ruptura de la familia Moeda no jurado, pero Rosa Benito lo tenía claro. Mira, la herencia ha cumplido la voluntad de Rocío. Lo que ella ha dejado escrito, es lo que se ha repartido, y haciendo referencia a los problemas económicos que dicha herencia, les ha traído explicaba. Rocío jurado llega a saber todo lo que le van a hacer a sus hermanos, y ella deja pagada la herencia. Porque ella sabía perfectamente, como dejaba a sus hermanos, sabía perfectamente como estábamos todos. Rocío no sabía de herencias, nadie sabía de herencias. Viva la vida, le mostró su historia de amor con Amador Moedano, las infidelidades por parte de este, y su ruptura, ella por su parte confesó. Ahí está la hemeroteca. Ahora mismo no hay dolor, no hay rencor. En su momento, era un perro que, si lo pisa se tenía que defender, tenía mucha rabia contenida. Había visto cosas, que no me gustaban, que me habían dolido, y Tajante confirmaba que, no, no hay una reconciliación. La ex colaboradora de Sálvame, que en su día, regaló muchos momentos a las cámaras, también quiso hacer una apreciación sobre su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, y en concreto cuando quemó las alianzas de matrimonio en directo. Yo no las quemé. Me dijo David Valle de peras de hacerlo. En ese momento, si me dices de tirarme por un barranco me tiro, porque estaba muy mal. Pero mis alianzas, no las iba a quemar, ojitlática Tony Moreno, preguntó que dónde estaban, y Benito contestó. Puestas en mi dedo. Son parte de mi vida. Emocionada. Pero su vida sentimental, no es lo único que marcó a Rosa Benito en su paso por Sálvame. Su amistad con Mila Ximénez se resquebrajó por el camino. Prueba de ello, son los videos que, le mostraron sobre sus enfrentamientos, y quiso que se emocionara. Me duele, y creo que no es justo. Son cosas que se quedan ahí. No tengo odio ni rencor. Quiero paz. Tras las acusaciones de Dulce, que aseguraba que había habido trato de favor con Ximénez por su paso por Supervivientes 2016, Benito la volvió a defender. Hablé con Mila por teléfono, porque vi injusto que dijeran eso sobre ella. Yo he vivido ese reality, dice que eso no era cierto, y añaría querer empezar de cero. Con la que en su día fue su amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!